En Pura Vida hemos decidido transformar la vida de nuestros televidentes con consejos para hacer de su vida más práctica y saludable. Por la versatilidad y dinámica que tiene el programa, sus niveles de rating siguen apuntando al crecimiento. Además, Pura Vida cuenta con una gama de segmentos que hacen de esta revista la más entretenida y apropiada para publicitar sus productos. Un aceite realmente espectacular. Barda y manaco presenten toda Bolivia. Aquí en Pura Vida, el gran sorteo de Jai. Estamos familiarizados con las amas de casa y personas de todas las edades que tienen un corazón joven. Gente positiva, gente sana, gente alegre, gente moderna, gente llena de Pura Vida. Alegría, diversión, entusiasmo, entretenimiento. Todo esto es Pura Vida, una revista femenina dedicada a la familia boliviana.